Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Futurama Mundos del Mañana Voy con otra misión interesante en Nueva Nueva York Entre el profesor y Bill Nye Ahí están hablando de sus dedicaciones y de sus creaciones Harfa es parte 6, Bill Nye el profesor Bond Vamos a ver que Bill Nye tiene que comparar estadísticas de rendimiento durante 3 horas Mientras que el profesor improvide his creations durante 4 Otra misióncita aquí, ¿quién eres? ¿Bender o Flexo? ¡Es Bender! ¡Sólo hay una forma de que un cantante de blues pueda triunfar! ¿Qué leía que cantar blues aliviaba a todo LOL? ¡Oh sí, supongo que es eso! Yo estaba pensando en pasar el rato con un montón de bejuerzuelas anónimas Misión Bitter Ramblings parte 3 Ramblings Rodríguez, This is the Pain Vamos allá con Ramblings Rodríguez Que se lo va a pasar durante 6 horas cantar para las streams robots Mientras que Amy Feel the Pain 4 horas Vale No hay ninguna misión más por aquí Sí, parece que es de Flexo A ver si lo encuentro ¡Qué despacito vas, Flexo! ¡Es que estoy pensando, tío! ¡Déjame en paz! No Me tienes que dar la misión sí o sí ¿Sigues vivo? Pensaba que ya habrías estirado la pata de gestorio Eso te gustaría, ¿verdad, Carcamal? Nunca he dicho lo contrario, ya ves Bromas mecánicas parte 3 Flexo insulta al profesor, pobrecillo Haz que Flexo bromee con los lugareños Y que suba al nivel 7 Como le tengo al 4 Hay que darle un par de 3 gigachips Y 1224 billetacos No, vamos a ver si lo podemos bajar Sí, con los pequeños gigachips se gasta menos 1104 billetacos Flexo sube al nivel 7 para tener 631 de vida 70 de ataque, 23 de defensa, 8 de rapidez Desbloqueada las acciones Conseguir una noche libre Bromear con los lugareños Y mantener su inocencia Sí, sí Vaya un flexo que estás hecho Ahora bromear con los lugareños Durante 5 horas Mientras que el profesor se ofenda Pero ya le tengo haciendo una misión Así que habrá que esperar un ratito A que este vaya acabando En cuanto a la misión Imperio de Empollones parte 5 Chris Herbuth ya le tengo perdiendo la cabeza Le quedan todavía 14 horas Y entonces aprovecho la energía para irme a Marte A esa... Ahí no se ha desbloqueado Porque necesito completar la misión Hardfax parte 7 Aún así habrá alguna misión con otros personajes no principales O principales que tengan que hablar poco Como la Western West parte 4 de Boras Kidd Tiene que hacer algo y Fry Ahí... Vía Goodhost 2 horas Lo aprovecho entonces también Boras Kidd Gira Ahí le necesito a nivel 10 Pues otro... Está al nivel 8 A ver... Utilizaré 3 6... Y una pequeña De estos Giga Chips Para utilizar 1696 billetas Atacos Boras Kidd Nivel 10 Consigue 817 puntos de vida 128 de ataque 27 defensa 12 rapidez Acciones desbloqueadas Echarse un sueñecito Y hacer un trato A ver cuáles de las dos En las que necesito La de echarse un sueñecito ¡Un día! Pues a las Borax Vas a disfrutar Yo también me gustaría dormir durante un día Patasueltecita A ver, a ver... Que ya ha pasado el tiempo De acabar algunas misiones Veo progresos por ahí En este también Y esta experiencia Y estos billetacos Me vienen estupendamente Estoy al nivel 32 204 trozos de pizza 86.000 billetacos Y 2.975 himnotonos Alguna misión más terminada En el Planet Express Esta sí acaba con una Entre el profesor y Bill Nye Qué contentos están los dos Parece que han hecho migas Para terminar la misión Hard Fast Parte 6 Bien, la necesitaba terminar Si quería ir A hacer un viaje interplanetario También termina la misión Aunque las mujeres zonas No ayudaron, ¿eh? A mí sí Dejaste de cantar durante un lato Y eso me vino bien a mis oídos Eso fue un error Pero he vuelto con una canción Que habla de la baja calidad De las mujerzuelas de hoy en día Bueno ¿A cuántas mujerzuelas Tiene que seducir un hombre? La Bitter Ramblings Parte 3 Terminada Y me interesaría empezar La Hard Fast Parte 7 A ver quién es Bueno, primero voy con Bill Nye Que habla con Fry Para contarnos la misión Hard Fast Parte 7 Sí señor Fry debe hacer una cosa Y Bill Nye también Y es que Fry necesita complain about work 5 horas Bill Nye Beber con los colegas Otras 5 horas Respecto a Ramblings Rodríguez Bueno Si quieres dejar de sentirte Deprimido Debelías plomar A dormir lo necesario Come el sano Y bebe el agua En vez de alcohol No, eres más que una marioneta De dormitrón Sanitrón Y aguatrón Yo no voy a caer En su propaganda Listilla Venga ya Vendel Tú no dejas de fumar pulos Eso te convierte En una marioneta De tabacotrón Que va La propaganda De tabacotrón Entra como si nada Y no tiene efecto secundario Chiquilla Bitter Ramblings Parte 4 Tengo que hacer Que Ramblings Rodríguez Tocar por propinas Una hora Vale Me gusta Y Bueno Vamos a ver Que el profesor Se ofenda En la broma Mecánicas Parte 3 4 horas Vale Es así Termino otra misión Ahí Y Amy La necesito 8 horas Plujer Madre mía Amy One Hay 8 horas Sin ti Espero no tener que empezar viaje Porque me gusta mucho Llevarte por ahí A ver si no te necesito En este viaje Tengo ya los 56 de combustible En Marte No se ha lanzado Clash in In session Porque hay que terminar Hardfax A 7 Tremendo Pues como tengo ganas De viajar Me lo gasto En Chapek 9 En esa desinformación Privilegiada Para intentar Llevarlo a 100% Utilizaré A Edonis Bot Heity MacDougall Heity MacDougall Free Waterfall Jr Y Ashcraft El nivel recomendado es 11 Voy sobrado de momento Viajando al espacio Con la Planet Express A ver que me falta Dos zonas Por lo menos En la central Veo una lucha A por ella voy No creo que me dé guerra En esa fricción Contra 3 Parameciums Lo único que no llevo Ningún científico Que daría golpe A varios Pero Tengo A 3 malotes Muy buenos Como es este Free Waterfall Jr Muy bien Y creo que en este turno También Acabo Con todo Muy bien Vamos hacia adelante 3 más de energía Segunda lucha De esta ruta En esa fricción De ciencias Esta vez 3 abejas espaciales Que me duraran Lo mismo Pero Dos turnos O menos Porque tengo El ataque especial De Waterfall Lo dejaré Para más adelante No Mejor a la alfa Ahora Por si las moscas Porque así Luego me dejo La de gente Más Dugal Para que mejore El ataque De todos Y salga ganando Aún así Han sido Dos turnos Recta final A lo mejor 6 de energía Yo creo que sí Que recta final Ah no Mira Si hay otras Dos líneas De ahí Otra más Y en una Necesito a Hermes Bueno Vamos a coger A Edonisbot A ver que Se cuenta Cuando usted hace Su camino de la ciudad Te encuentras con un guardia De robo Pero parece estar En conflicto El evitar Como la ciberplaga 6 de energía El abordaje De este guardia Y sus emociones Es demasiado trabajo Usted debe encontrar Otra manera En la ciudad Perfecto Y ahora Tengo que ir a la fuerza Hacia abajo Ya que necesito a Hermes De nivel 13 Para completar Luego el 100% De esta Nueva Nuevo viaje Interplanetario Atrás humano Nunca vas a comerme vivo No queremos hacer eso ¿Eh? Bueno Entonces que Porque en realidad No me importa Si quería comerme vivo Solo un poco Realmente no tengo Ningún interés A hacer eso De verdad Vamos hombre Comerme vivo O te mato Voy a Clavos de dientes Y cobre Me encuentro En esta lucha Contra un paramecion Y dos abejas espaciales Me guardo El ataque especial De Height y Magdugal Porque veo Que en dos turnos No va a haber problema De nuevo En eliminar A estos personajes El golpe Tiene que ser muy bueno Eso es Y así es Craffy ¡Oh! Me parece que se ha quedado Con un puto de vida ¡Qué mala suerte! Bueno No importa Solo he recibido un golpe Ustedes nuevamente Tenemos que hacerle una pregunta ¿Por qué siempre usa esa máscara humana? Si sé que es un robot Se le nota todo Desde que era un microcircuito Nunca me sentí como un robot Solo quería ser humano Me hice actor Por lo que pudo Humana vestido Sin que todos se sospechan Oh hombre Eso es muy triste Tío De todos modos ¿Y usted? ¿Por qué llevas esa horrible gorila De pelo naranja máscara? Oh Eso duele Fry La tripulación se relaciona Con un actor del robot Si no estás aquí Para comer ¿Qué quieres? Pedirle ayuda El sentimiento Antihumano Está en mi Mínimo histórico Tenemos que hacer una película Estoy retirado De la actuación Excepto para la carga de autógrafos En las convenciones Voy a Sobornarlo Con 50 billetes Y me llevo 250 Usted estará bien pagado Y con esto quiero decir Bueno Que pago Hablar con mi robo agente Ella nunca dice que no La película se convierte En un gran éxito Y eres un Steven Spielberg Regular Exploración Completada Continúo Hacia adelante Para llegar Al planeta Chapek 9 Allí me enfrento A 3 paramecium El ataque especial Waterfall Ahí viene Es panchurra prácticamente A 1 Bueno Tengo que utilizar Son dos ataques Nos deja un poquito A libra de bedrío A ver que ocurre Bien Solo queda un paramecium Y a ese le vamos A torturar hasta el final Fantástica victoria Misión finalizada Desinformación privilegiada 67% 490 pavos de Nixon 3 gigachis 3, 3, 9 420 inótonos Y 318 puntos de experiencia Para volver Con la Planet Express A Nueva Nueva York Recoger los recursos Y esperar a ver cuánta energía tengo Por si puedo volver 33 He gastado 23 No está nada mal Aún así Creo que debería subir de nivel A ver dónde está Que no le veo A Hermes Está al 9 A ver Que hay aquí un montón De gigachips De influencer Creo que era Al 13 mínimo 12 Uy Tengo un montonazo Y utilizaré Alguno de los pequeños Para gastar menos Billetacos Ahí está Nivel 13 5.368 Billetacos Y por lo tanto Hermes Tiene 1081 de vida 81 de ataque 33 defensa 15 de rapidez Las acciones desbloqueadas Son limbo a través de tubos mecánicos Y notorice arrendamientos Bien Genial Porque me marcho de nuevo Después de recoger este poquito de experiencia A Chapek 9 Allí quién está La desinformación privilegiada Que la quiero a 100% Utilizaré A Waterfall Scrappy Edonisbot Y Hermes Empiezo Empiezo esa misión Con la Planet Express Es un combustible Y tengo que hacer un zigzag Como si fuera un 4 Me voy hacia abajo Ruta Ruta Más abajo del todo Llega un primer diálogo En la fuga de cerebros Y elijo precisamente Arbes Conoces a Nostranata Y eso es una increíble oferta Que no puedes ignorar Hola ¿Os gustaría a ti y a tu cerebro unidos a mi tripulación? Eh... No tenemos que jugar a este juego Bah, parece diversión por un tubo, ¿no? Lo único que tienes que hacer es ponerle un sombrero exclusivo Es solo para miembros Bueno Vamos a ver Atacar a la babosa Cuidado Esa es la cara de mi huésped Y terminamos ese diálogo Madre de día Lo que tenía ese muchacho en la cabeza Llegamos a la primera lucha En la fricción de ciencias Contra piratas espaciales Aquí Bonito golpe Aunque tendré que utilizar a tres personajes para eliminar a uno Uy, que poco pega Hermes Cacho cabeza Tampoco cuerpo que tiene Entonces me oiré a los tres tubos Eso es Porque ahora aunque ataque Scraffy Que quita poco Y menos Bueno, casi lo mismo Es el amigo Hermes Necesitaré que ataquen Waterfall y Edonisbott Muy bien Llegamos al término de esa primera Fase de la misión Y aquí me encuentro Con otro diálogo Como en el anterior Viaje Como usted va a dar su camino a la ciudad Te encuentras con un guardia de robo Que parece estar en conflicto Vamos a Pedir a su gran mal funcionamiento No Eyle evitarle El abordaje de este guardia de sus emociones Es demasiado trabajo Usted debe encontrar otra manera en la ciudad Vale, por lo menos me la he quitado de un medio Y gano 30 billetagos y 27 experiencia Y en esta intersección ya tiro por la zona de Hermes Ahí va Que luego hay otras dos zonas Bueno, vamos acá Si realmente quiere imitar a estos robots Déjamelo a mí Molesto es lo que los burócratas están ahí haciendo Puede ser más difícil de lo que piensa ¿Qué tienes en mente? Para reiterarme lentamente Si realmente quiere imitar a esos robots Déjamelo a mí Molesto es lo que los burócratas están capacitados Para hacer Bueno, bueno Usted asume el control ¿Puedo ver que estoy fuera de mi alcance? Bueno, pues necesito a Hermes ¿Puedo probar un man robot Es inferior a un man humano, hombre? Voy a intentarlo ¿Usted no puede deletrear humillación sin humano o ilitio? Bueno, vamos a prepararnos listos ¡Limbo! ¡Cien por cien! Te reto un archivo off 76% Y hagamos un poco de calculatín 56% Bueno, me voy al 100% por supuesto Gano un chip Hermes muestra su columna vertebral flexible El robot rígido permanece en posición vertical Y muy tenso ¡Ja! Solo se sabe que Tan bajo puedo ir Y esta exploración completa Por abajo hay tres luchas Por arriba hay otras tres Pero con un diálogo A ver Por arriba que son 250 Hay no tonos Los que me encuentro por el camino Y las luchas son dos La primera Contra piratas espaciales A el de abajo le tengo manía Y le voy a dar un neke Y otro que lástima que hemos hecho una carrera a dos Gasto un turno ahí Con el amigo Scraffy Utilizo un ataque especial de Waterfall Muy bien Porque ahora sí puedo eliminar A los dos en este turno Perfecto Gracias a Edonisbot Y paso a la siguiente Batallita Donde me esperan Tres Paramecium Al de abajo Recuerda que la habilidad De Scraffy es curar La habilidad de Hermes También es curar Por eso quitan tan poquito Ya he liquidado a uno Al segundo Y con la habilidad especial de Waterfall La dejaré para la final Por si las moscas Bueno queda otra lucha por medio Vamos allá Al barco no en shape Al recorrer Chapecnois Se observa huellas humanas ¿Qué piensas de eso? Bueno voy a seguirlas Se han seguido Las pistas de una cova En el interior se encuentran Los seres humanos Con los pies humanos Pero la cabeza no Es una astronauta Hemos visto Visto Rápido Alguien Pánico Calmar al astronauta Queremos ayudarte No te asesinar Asesinato Dijo asesinato Le dije no es asesinado ¿Qué parte de no mates Que no entendiste? El no parte Vaya tela No seres humanos Suyo en su baja probabilidad Les hizo irme Bueno no he terminado De leer ese diálogo Vamos a esta lucha En la que me enfrento A un paramecin Ni dos abejas especiales Allá voy Con la venida Buena De waterfall Y otro golpecito Para decir Fuera Ahora por las abejas Pues no está mal Solo quita 59 A ver si waterfall se carga A esta de un golpe Bien Así vamos a estupendamente Solo tendré un ataque más Por parte de la abeja Ahí cae Muy bien Llego de nuevo A Chapek 9 Y me esperan Tres piratas espaciales A los que dar buena cuenta Toma Que toma Que toma Bueno Es que ahora sí A ver Es el 61 Si puedo con dos golpes Los elimino Parece que sí Y ya solo queda Recibir un golpe del pirata Para machacarlo Con waterfall primero Y hedonista después Muy bien Buena victoria Para conseguir que esta misión Llega al 95% 9 gigachips 1 megachips 345 billetacos 290 hipnotonos Y 443 puntos de experiencia Regreso a Nueva Nueva York Y espero a que se recupere Combustible Para volver a Chapek 9 Y terminar esta misión Al 100% Mucho dinerito y experiencia Que recoger de los tejados Personajes que han terminado misión Ahí va Entre Flexo y el profesor Además sin las palmas Dejaras tras de ti Un legado de inventos fallidos Carcamal Eso no es para nada algo positivo Sería positivo para la sociedad Porque estarías muerto Es broma Eres un fracasado adorable ¿Quieres que te abrace un poquito? Bromas mecánicas Parte 3 terminada Nueve archivitos Para coleccionar A ver Que está Ramlin Rodríguez Ahí terminando También a Fry Y de nuevo Misión terminada Entre Big Night Y Fry Y como no La que me interesaba La Hardfax Parte 7 Estupendo Vamos con Ramlin Rodríguez Que ha hecho un progreso En la misión Y 47 de combustible Me hacen irme A Chapek 9 Para terminar La misión Desinformación Privilegiada Meto en la Planet Express A Hermes Edonis Bot Waterfall Junior Y Bender Viajo al espacio Y me tengo que acercar A la fase En la que No he visto Y tengo que tener A Hermes de nivel 13 Allá arriba Eso es Y luego Ir por la parte De recoger Los 150 Hipnotonos Tras gastar combustible Ya ha llegado A la intersección Tiro por donde Está Hermes Candado abierto De nivel 13 Llego al diálogo También elijo A Hermes Puedo probar Un monrobot Es inferior A un mon humano Hombre Que si Usted no puede Deletrear Humillación Sin humano O ilitio Utilizaré El reto Del 75% Para llevarme Dos megachips Archivos Hermes Como el viento Y sopla Al robot De distancia Archivo DAT Bajo H Para homo superior He ganado Y tiro Por los 150 Hipnotonos Y la zona De cuatro luchas Consecutivas Dos de ellas Todavía no las he Terminado Y por lo tanto Me enfrentaré A tres Parameciums Golpecito Golpecito Que bien Porque ahora se nota Ya la fuerza De Bender Más que la de Scraffy Y así Creo que en dos turnos Pueden Eliminar A tres personajes Bien Más rápido todavía Otra lucha más Parameciums Dos abejas espaciales Ataque especial De Waterful Ni lo voy a necesitar Ya que si me los líquidos En dos turnos No va a haber Ningún problema A ver Con Waterful Perfecto Ahora si que va Todo como Esperaba El último golpecito De Hermes Si venzo En esta lucha Aterrizaré Ya en Chapek 9 Y por supuesto Que se va a completar Ese cien por cien Sin ningún problema Me lo van a dejar En amarillo A la abeja Para que Waterful De buena cuenta De ella De asistir Porque los dos golpes De vender Y hedonista Son tan buenos Que nos vemos ya Aterrizando En Chapek 9 Me separan Un paramec Y dos abejas espaciales Del cien por cien Quiero más trozos De pizza Ahí va Les he dejado Atacar A libra albedrío Y han montado La de No hacer Las cosas bien Tengo que utilizarlos Un golpe a cada uno Y ya solo recibo Un ataque De 99 Me veo Con la recompensa Misión financiada Desinformación privilegiada A nivel 100% 5 porciones De pizza 190 Y no tonos 336 De experiencia Los 9 gigachips Los 4 megachips Y los 330 Pavos De Nixon Para regresar A Nueva Nueva York Y ponerme a descansar Como está mandado Espero Que te haya gustado El vídeo Que no te pierdas La serie Porque aquí sigo Jugando E investigando Futurama Mundos Del mañana Hasta luego O לב L L L L L L L Gracias por ver el video.